En este video voy a cambiar la mecánica que he venido haciendo en cuanto a los videos de lanzamiento No voy a utilizar ahorita objetos de uso común, ni armas soportantes, etc. Voy a utilizar palos de madera, es todo lo que voy a necesitar para poder realizar mis lances Ahorita lo voy a realizar en una diana de cartón para que tenga la posibilidad de penetrar en el blanco La madera obviamente por su naturaleza va a ser más difícil que se clave, aunque si se puede hacer En algún otro momento haré un video con una diana diferente de madera Ejemplificando como se pueden realizar los lanzamientos de un simple palo de madera Ahorita lo voy a hacer Para evitar su naturaleza laPean Ahora lo voy aAR Leczvamos los lanzamientos de BubbleP Como pudiste observar, la utilización de un simple bastón de madera puede servirnos para realizar este tipo de prácticas Sin embargo, déjame decirte que no es que esté afilado de ninguna manera Es simplemente tomar el bastón, partirlo por la mitad y a partir de aquí las puntas van a ser irregulares Pueden ser muy puntiagudas, pueden ser más chatas, obviamente esto no nos va a durar mucho tiempo Y como siempre, recomendar el uso de gafas protectoras, mantener una distancia pertinente del objetivo Estar muy atentos a los rebotes, la velocidad y la fuerza que lleva el implemento Puede repercutir hasta una distancia de 6-7 metros con bastante fuerza Entonces siempre estar a las vivas de cualquier tipo de rebote y eventualidad que se presente en general al realizar nuestros lanzamientos